Hola sin pedido de grabar la compañía 23 Lámpara estrella con sensor Lentes Perfume Pequeñita Y creo que viene con vasos Este es un contenedor con tres divisiones Este de hecho estaba más chiquito Este es más grande Estas son estrellitas Bueno no son estrellitas Son unicornios Estos parches desintoxicantes De estos usé yo unos Y pedí de nada Este es un Bueno, para el cabello Un cepillo Y con la lamparita se ve este lo que escribes Un crayon Protector de calor para el cabello Y el spray fijador Y bueno es todo, gracias por ver el video Bye